Siguemos pues con las grabaciones en vivo y avanzamos con este corredito que en lo personal es de los favoritos Y dice más o menos así compa Rodrigo Rofra tiene mis pacas verde opaco casi dando el azulado de cien en un larga bacho Yo y verduras por billetes me apodaron y aunque antes fue mi trabajo la historia va comenzando Si volteas a ver a la gente hacia abajo te aconseguen una cosa que sea para alivianarlos Fui de los primeros que empezó chambeando con las famosas pastillas me enchulaban un cuñado Carrizal Durango vio mi nacimiento en Tamazula fui creciendo paseando de rancho en rancho Buenas aventuras hay entre los cerros conviví con Chico Fuentes mi familia hizo agarrar callo Siempre fuerte bien movido y positivo nada ha sido suerte amigo mucho menos regalado Si le buscas te aseguro que le encuentras a mi familia agradezco por siempre haberme apoyado No soy rico tampoco andamos al diario no ocupo que me presuma pues también puedo comprarlo Sanjuditas que siempre traigo a mi lado nunca jamás se me olvida la super que me ha cuidado La del 70 a mi año Buenas frutas y verduras para mis clientes y aunque me daban billetes las abas fueron cambiando La Nissan la convertí en un H&N cada año ya era un cliente ya en el lote del peinado Aunque tuve bajas pa' hacer lo que tengo siempre en mi mente recuerdo aquellos que me ayudaron Algunos amigos que ya se me fueron y otros que están en encierro aquí afuera nos miramos 27 por el radio y ando activo verduras todo está listo las ventanas ya aclararon Ahí los dejo tengo algunos mandaditos Tírate a matar mi amigo voy a surtirme al mercado Ahí les tiro un whatsappazo Ahí quedó Puros Franklin